¿No viste un saludo sin departamentos que te mandé? Es complicado. Estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré. Además, ¿y hay algún problema, la señora? Mi hija. Usted vive con su papá, no vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es como si estuviera conseguido por el mismo edad, amigo. Creo que me hubiera vivido con papá. ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! Dani, ¿qué tal la experiencia de llevar sobre tus hombros la carga, digamos, narrativa de un largometraje? Más bien es un trabajo en equipo que se hizo de la mano con Valentina, con Reynaldo Amien, que es el actor. Todos trabajamos lindísimo. Fue increíble. Dani, ¿qué pasa cuando tenés un personaje con vos durante tanto tiempo? ¿Qué te enseñó? Aprendí a ver la vida de otra forma. Es como que uno aprende a comprender mejor la realidad y cambié. Además, preguntarle a cualquiera aquí, mi personalidad hizo así. Y dices, no sé qué le pasó, pero bueno, así soy yo ahorita, así no era antes. Vengan a verla, más bien va a estar buenísima, se los aseguro. Bueno, puede ser que no les guste, pero igual hay que venir a verla para ver si no les va a gustar. Se los recomiendo full, no porque yo salga, pero sí. Ay, qué emoción. Dani, muchas gracias. Y muchas felicidades también por el trabajo que hiciste. Gracias, de verdad. Ojalá les guste.